Qué rico es un buen cevichito. Imagínelo. Qué rico es un buen tiradito, unos churritos a la chalaca. La comida vaina fresca. Un tiradito, pero tirado hacia el lado oriental. El bonito. El bonito oriental. El tiradito bonito oriental. El oriente. Y hoy les voy a hacer una receta recontra sencilla para que repotencien ese delicioso y noble bonito. Vamos a hacer un tiradito oriental. Vamos a empezar por lo siguiente. Aquí tenemos un filete bonito hermoso. Regla número uno para comprar el bonito o lo que sea es que la carne esté firme, que no se deshaga. Si se dan cuenta aquí, donde están los músculos, esto no se abre, ¿no? Si ustedes agarran un filete que no está fresco y le pasan el dedo, se va a empezar a abrir así, en sus fibras. Lo voy a dejar en la refrigeradora y en un rato lo corto, pero antes voy a hacer toda la previa, la salsita. ¿Por qué? Si es que el bonito lo dejamos en la refri va a ser más firme que si es que lo tenemos a temperatura ambiente. La idea de este canal es que las recetas sean fáciles y ustedes pueden hacerla en casa sin complicarse. Tengo acá media cebolla. Vamos a cortarla en cuadraditos muy pequeñitos. ¿Cómo cortar una cebolla en cuadraditos muy pequeñitos? O el famoso brunoise. Primero la cortamos así, en paralelo a la tabla. Y después hacemos unos cortes transversales, de esta manera. Y después le damos acá. Agílimo. Lo que vamos a hacer con el agílimo es cortarlo. Entonces, tenemos agílimo, tenemos cebolla. Acá tengo un poco de quión. Lo que vamos a hacer es rallarlo con un rallador fino encima de esta mezcla que tenemos con la cebolla del agílimo. Miren, sale esto acá. Entonces, acá tengo la cebolla, el quión, el agílimo. Y por acá también le voy a poner un poquito de pulantra. Picado finito. Y está, sin complicarnos mucho. Y es todo para acá adentro también. Y aquí vamos a hacer una especie de leche de tigre. Digo una especie de leche de tigre porque no es una leche de tigre propiamente dicha. Acá la idea, como les decía al principio, es no complicarse, ¿no? Qué bien, estoy cortando unos limones. Más o menos unos, un, dos, tres limones. Cuatro limones. Lo vamos a exprimir acá encima de un colador. Algo que es importante aquí es bajarle el ácido después al limón. Porque no quiero que bonito se termine de cocinar. Quiero aprovechar esa textura que tiene, ese sabor que tiene, esa frescura. Y por eso es que le vamos a poner después un par de cositas más. Así que atentos. Tenemos entonces esta combinación recontra aromática de limón, cebolla, agílimo y culantro. A la cual le vamos a poner, atentos, aceita de ajujolí. Hay que tener cuidado con la sal aquí. Y así que le ponemos una cucharita, ¿eh? Una cucharita y media, si yao. Y le ponemos unas cuantas gotitas de aceita de fonsolí. Cuando hay unas cuantas gotitas, imagínense, una cucharadita, una cucharadita de té. Le damos esto bien. Punch, esto pica. Definitivamente le falta sal. Y como él les decía, está rico, pero está bastante fuerte. Y ahí es donde entra esta maravilla que acá tengo. Un poquito de chicarito. Entonces le pongo una cucharadita nomás. Le va a bajar el ácido. Le va a bajar la potencia. Vamos a probar ahora. Y ahora ahí está. ¿Qué pasa? Si está demasiado ácido, si está demasiado fuerte, se va a revolcar finalmente el sabor de aceite bonito. Y vamos a estar comiendo cualquier pescado. Eso es muy común, ¿no? Que lo que comemos está ahogado en una salsa, está ahogado en queso, está ahogado en mayonesa. Y después finalmente no sabe a lo que debería saber. Venga. Tenemos nuestro bonito. Sale la estrella del programa el día de hoy, que es el bonito. ¿Qué hacemos con el bonito? ¿Por qué lo he puesto yo encima de papel absorbente? Se preguntarán. En papel toalla. Porque así se pierde ese exceso de líquido. Este, así me está remojándose en su propio jugo, mejor dicho. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí, al medio del filete, está el espinazo, que tiene unas espinas bastante grandes. Y también está toda una veta oscura, con bastante sangre, que es lo que tiene, o le da esa característica fuerte al sabor del bonito. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a cortarlo. De esta manera, bien pegado al espinazo. Acá se queda el espinazo, como se dan cuenta, con toda esa sangre. Y por aquí, queda nuestro filete, firme y delicioso. Voy a cortar esto por la mitad, solamente para que sea más fácil de trabajar. Y después, vamos cortando con nuestro cuchillo. Algo muy importante para hacer una receta como esta, es tratar a tu cuchillo con cariño. Tenerlo bien afilado. Y una cosa muy importante, es no chancar el pescado. Sino dejar que el cuchillo corra. Y que haga su trabajo. Palta. Importante que la palta esté madura, pero no recontra madura. O sea, no es una palta para guacamole, queremos que esté firme. Queremos que esto quede así, encuadraditos. Entonces, acá voy a bañar el bonito, con esta salsita que hemos hecho con el limón, el siago y demás. Le pongo la palta y un ajito crocante que me quedó de otra receta. Por ahí le ponemos su palta, que le da una cremosidad bastante rica. Un poquito de cebollita china al final. Y como va a terminar también, tenemos un poquito de ajro crocante. Un plato bastante rico, recontra fresco, un harto sabor y además muy sencillo. Nutritivo también, papi. Vamos a probar esta maravilla, compadre. Déjame decirte que este plato, yo lo hago seguido. Me encanta. Guau. Me encanta. Fresco, picantito. Delicioso. Ya sabes, está picantito. La la, la la, la la, la la la, la 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 la.